Hola y como están? Bienvenidos al canal, muchas gracias por estar aquí, por darle a este video esta es una serie de videos que pretendo ir haciendo poco a poco y es acerca de productos que tengo por aquí, como de Betterwear, de Abun y de diferentes cosas ya lo he empezado con el selfie stick de Saison si no lo han visto por aquí les dejaré la liga o al final de este video y bueno pues en esta ocasión tengo este producto que es de Betterwear la verdad hace un año que lo compré porque supuestamente íbamos a hacer un viaje a un lugar donde había playa y eso pero pues por cuestiones ajenas a nosotros ya no pudimos hacer ese viaje entonces pues aquí se quedó este producto, todavía no lo he llegado a utilizar ya que pues sinceramente ya no he ido como que a albercas y eso entonces pues ya que está nuevo vamos a hacer como que la reseña o probando este artículo se llama Floticel y dice que es una funda impermeable en esta parte de aquí trae los materiales con los cuales está hecho y bueno pues viene en cajita este producto como pueden ver es de la marca Betterwear o Betterwear como ustedes le digan no nos vamos a complicar la vida y bueno vamos a sacar el producto que estos productos yo la verdad aquí en mi ciudad no los había visto como en tiendas y así como para pues no sé comprarlo en otra parte y entonces lo vi ahí en el catálogo y dije bueno pues me lo voy a encargar ahora actualmente de que pues de repente salgo un poquito más ya he visto estos productos creo que me salió alrededor de 80 pesos esta fundita para el celular yo los he visto más económicos en la tienda de chinos más sin embargo no sé si funcionan entonces bueno vamos a abrir ya que viene en un celofán déjenme corto aquí el video para que no se oiga mucho el ruido ok ya lo saqué del producto y perdón ya lo saqué de la bolsa y así está este producto me gusta que es así este el color así oscurito negrito y bueno tiene estos ganchitos de por acá que me imagino que son los que se abren si miren se abre así la bolsita ven y en esta parte de aquí dice que chequemos que el floticel esté totalmente cerrado para pues que no haya como un accidente y ok vamos a ver aquí porque creo que trae instrucciones y trae su correa esta es la correa este para para el artículo no sé de qué tan buen tamaño sea me imagino que tiene que ser de un buen tamaño para que no pues llegue a estorbar al momento de traer pues tu celular ¿no? y el artículo entonces déjenme lo abro y ahorita regreso ok ya saqué el cordoncito el cordel el listón lo que no me encanta tanto es esto el listón siento que podrían haberlo mejorado un poquito más este que estuviera más grueso que fuera de otro tipo de material no sé pero igual es un listón bastante resistente pero no sé no me agrada del todo creo que pudieron haber puesto otro tipo de mírenme aquí para ponerlo otro tipo de de listón de material no sé bueno dejemos esto del lado y como les decía vienen aquí un cartoncito con instrucciones sí de cómo utilizar el producto y pues ya es cuestión de leerlas vienen hasta con dibujos y bueno este pues ya es el producto en sí le voy a dejar la calcomonía a ver si no se le cae y como pueden ver es transparente por los dos lados según leí es es este touch o sea se puede utilizar este puedes utilizar tu teléfono con esto adentro esperemos que sí y bueno pues esta es la la descripción así general que les puedo dar de este producto y bueno pues cuando introduces el celular tienes que cerrar pues los seguritos estos que están aquí estas estas patitas o no sé cómo le podemos decir tienes que introducirlo los dos los dos los dos tienes que introducirlos para que esté totalmente pues sujeto el floticel ya metí uno pero el otro no ese cerró ahí está ahí está uno y ahí está el otro por fin ¿no? y bueno ok ahí está lo cierras hacia acá mire así y pues aquí obviamente vas a meter tu teléfono ahorita voy a meter mi teléfono y vamos a ver si funciona esta cosa así que acompáñenme y bueno chicas va a cambiar un poquito el audio les comento que quedó exactamente a la medida de mi teléfono también la imagen pues se ve diferente porque pues está dentro de un plástico y la luz pues también porque no la tengo directa pero bueno aquí tengo ya lo que es un bañito con agua y lo que voy a hacer es que voy a introducirlo a ver qué tal este espero que no le entre agua y espero de verdad que salga bien esto porque pues es mi teléfono entonces pues vamos a ello ahí van a ir van a ver un poquito la luz del aro lo voy a subir para que no se vea tanto ahí van espero que me escuchen de verdad déjenme levantar un poquito más la luz ahí está como se escuchen ahí se escuchen mis manos ahí está el teléfono está ahí está el meditito fondo de lo que es el balde de agua que puse por aquí y espero que no esté mojado mi teléfono ahorita déjenme pausarle ok chicas chicos vamos a sacar el teléfono la verdad va a haber alguna fuga pero no está totalmente seco lo que es mi teléfono y flota bastante bien entonces está muy bien este producto y bueno pues con primeras impresiones de este producto les puedo decir que pues flota bastante bien no se moja tu dispositivo que era lo que a mí me preocupaba pensé que tal vez le pudiese entrar agua o pues ya ven que de repente pues no vienen tan bien hechos o sellados pero sinceramente me sorprendió me gusta lo único que no me gusta es la correa que siento que sí como que deberían de haberle puesto como que otro tipo de material pero pues igual este cuando tenga oportunidad de ir a la playa a una alberga o que lo necesiten pues lo voy a utilizar se los recomiendo cuesta alrededor de 80 pesos más o menos por aquí trataré de dejarles alguna fotografía de cómo viene en lo que es el catálogo y pues nada sin más este pues los dejo muchísimas gracias por ver este video cuídense mucho y recuerden vivir cada hora minuto segundo instante hasta el límite nos vemos en un siguiente video bye bye